Desnudarme poco a poco, encenderte si te toco, sí. Sí, nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo, no. La humedad en tu mirada, tiernamente derramada, sí. Tu lamento y mi lamento, vuelan juntos en el mismo momento, porque lo que quiero ahora es tu cuerpo, ahora, ser su dueño, ahora, ser su esclavo, ahora, y atarlo, ahora, y adorarlo, ahora, parar el tiempo, ahora, y acariciarlo, ahora, 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 ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.